¡Viva! ¡Le faltará! Dime que sí, de que me quieres mucho, compa, yo te quiero con ti. ¡El aplauso para Santa! ¡El es cumpleaños para ti! Dios te bendiga mucho, de parte de tu hermana, tu cumpleaños, tu tira y tu hijo con mucho amor y cariño saliendo a celebrarla. ¡El aplauso para Santa! 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 Este día lo que llegó a la canción, que los alcanza se dan a mi color, este día lo que hacen para que a la gente se caminó. Y me dije que hice en el motor, que me caí en el pecho de comer, y me ponemos con la verdad de la mente, con las palabras y con el serpado. Música 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 Todos tienen una madre, fíjula como la mía, yo le digo como lucecita, haciéndome en la cañita, la viera dentro de mi rancho, sencillita como estrella, y sus ojitos campanas, como el polvo en los estrellas. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, 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 como esta bonita ascijera. Si acudaré tu madrecito, ¿dónde te vas para el cielo? Que la mi madre mía, no me dejes de lo nuevo, pero su sombra me cansó, no me deseo mi vida, me salgo de igualdad, de mi vida a mi vida. Yo le pido a Dios que está, que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera, como estas tuitas de tierra. Seguimos de buenas canciones, otra que quisieras escuchar, te lo pido por favor, si quieres, aunque no sea mayo, la séptima mitad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Víjame! El movimiento es un sexy El movimiento es un sexo 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 Quieres que me rebote Chico de Madrid de nuevo Para mejorar el diseño Para mejorar el diseño Para mejorar el diseño ¡É para lograr! Así, así, así Llegó el momento de hacer magia Vamos a cochequear Porque la vamos a desaparecer Allí la ven Y ahora No la ven A ver calentando Blanco, blanco En la ropa se queda En tu perfume No me salen Abracen Abracen Llegó elometer Y ahora Si Empezamos Ahora La ropa se queda Para la ropa Para la ropa ежate La ropa Ahora Para r pan Para esto por la respuesta para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba y un aplauso para Sandra si no, la pregunta esta noche, ¿le gustó? Obvio El aplauso para ella Muchas gracias Gracias